Vamos bien, vamos a llegar bien. Estamos haciendo fútbol permanentemente, después estamos intercambiando trabajos personales con pelota y lo físico y vamos a llegar al primer partido en buenas condiciones. Nosotros jugamos con Ecuador en Alcudia, con Bolivia acá y con Perú. La zona nuestra va a ser competitiva. Todos con Argentina tienen un plus especial. Después los vas a ver al otro día y no es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ángel está bien. En principio lo ponía en el equipo suplente, entre comillas. Y hoy siento que voy a cumplir con la palabra que le di que si él tiene mucho porcentaje de ser titular y que le dije ayer que va a ser el capitán del equipo. Sebastián yo lo notaba que no estaba bien. Había mucha preocupación en la gente de River. Hablé con la gente de River, me explicó, entendía en este caso que tenía que defender al club. Y fui claro, yo quiero un jugador que esté tranquilo de la cabeza, que pueda desarrollar todo lo que él sabe de la mejor manera posible sin tener ningún problema. Y por suerte arregló. Y él cambió y está contento. Y bueno, la gente de River está tranquila. Él está tranquilo. Y el entorno de él también. A nosotros nos tocó jugar con Brasil. Está igual. No vi a Colombia y no vi a Uruguay, que por lo que estuve viendo tiene muchos 96. No, hay mucha, hay paridad, me parece. No en los 10 equipos, pero en 6, 7 equipos hay paridad. De parte nuestra, traté de armar un equipo rápido y de técnica. De parte de los otros no lo sé. Por lo que vi acá y me tocó enfrentar, hay roce. Son selecciones que cambiaron su mentalidad y están más agresivos. Pero de la parte nuestra, no. De parte nuestra, te vuelvo a repetir, traté de que el equipo sea rápido. Porque siento que hoy por hoy, cuando tenés un equipo rápido de mitad de cancha hacia arriba, lastimas bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!